Así es como se produce el orgasmo femenino. Este maravilloso proceso biológico generalmente inicia con la estimulación del clítoris, el cual es el lugar con mayor cantidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo de una mujer. Esta estimulación produce excitación, la cual hace que los genitales se vuelvan más sensibles debido a que el tejido erectil se llena de sangre una vez se ha alcanzado este punto. La mujer puede alcanzar el orgasmo mediante la estimulación del llamado punto G o el cuello uterino, los cuales activan hormonas que envían señales al cerebro, haciendo que se produzca una lubricación que se convierte en un fluido encargado de facilitar la entrada del genital masculino, hasta que finalmente la mujer alcanza su punto máximo y expulsa un líquido, que no precisamente es seminal, sino una mezcla de orina que contiene úrea, creatinina, ácido úrico y antígeno prostático, conocimiento.